En este mes de julio, Sarabi y Malika, las reinas del Lions Kingdom, cumplen ya dos años... ...y queremos enseñaros qué hemos preparado para ellas. Sarabi y Malika nacieron ya hace dos años en una institución zoológica en Francia... ...y bueno, el año pasado vinieron aquí a Tenerife, al Oroparque... ...y desde el primer momento la verdad es que se han adaptado muy bien... ...hemos visto un gran cambio en ellas, llegaron como unas cachorras... ...y poco a poco han ido creciendo y se han puesto la verdad que muy grandes ya. Son dos hembras muy atentas y cariñosas con el macho Simba... ...y pendientes a todo lo que sucede en el recinto y fuera de él... ...y ya desde temprana edad han mostrado ese carácter... ...de auténticas cazadoras y depredadoras... ...y se puede percibir cuando estás cerca de ellas, cómo se esconden... ...cómo están analizando cada situación... ...y bueno, hoy el enriquecimiento que le hemos preparado especial para ellas... ...pues es para que desarrollen esas conductas que tanto les gusta demostrar. Es una maravilla, son dos auténticas embajadoras de su especie... ...para mostrar lo impresionante que son estos animales a la gente que viene a visitarnos... ...y que sepan que son animales que debemos proteger en la naturaleza... ...porque son seres maravillosos. ¡Gracias! 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 ...